A caballo regalado no se le ven los dientes, pero tienes que mantener en tu mente siempre. Que en el nuevo hay que ser eficiente, y que todos los días hay un chacal diferente. Ay, eso es ley de vida, cuando te salga el chata y elquila, por a nadie nos extraña e intriga, dicen que papaya maldita es papaya partida. Ay, eso es ley de vida, cuando te salga el chata y elquila, por a nadie nos extraña e intriga, dicen que papaya maldita es papaya partida. Me ha tocado ver dos, tres, cuatro manes, que de preso salen, sienten que hay que adorarle. Después de haber metido un poco de añales, se sienten más especiales y como un rey hay que tratarle. Sigue durmiendo en ese lado, que mientras tú metías doce años todo ha cambiado. Al que menospreciabas tiene el business controlado, del otro que abusabas tiene a siete tirado. Te das cuenta y no sabes qué hacer, andas rodando paniqueo que hasta te tiemblan los pies, ya ni siquiera comes bien. Tocan tu puerta y tu corazón lo acelera como el rey. Ay, eso es ley de vida, cuando te salga el chata y elquila, por a nadie nos extraña e intriga, dicen que papaya maldita es papaya partida. Ay, eso es ley de vida, cuando te salga el chata y elquila, por a nadie nos extraña e intriga. No, 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 no. En el día Don Quillote a Sancho Parsa, si los perros ladran es porque algo avanza. Mayores, menores, colócalos en una balanza, y observa bien cuál categoría es más salsa. Huh, no, he visto mames rodando con dos perros, y dicen que hacen lo que hacen de su huevo. Eso no es que alle sea sincero, que si te forma un pistoleo, tú corre primero. No sé si son gangsters o son hamsters Tu cuerpo sangra aunque seas un gigante Te mandereaste y nunca pensaste Que hay una sombra lista pa' justiciarte Esto es ley de vida El chata y el quila Por andar haciendo cizaña e intriga Es papaya partida Ay, esto es ley de vida Cuando te salga el chata y el quila Por andar haciendo cizaña e intriga Dice que papaya mandista es papaya partida Yeah, yeah, you know what damn it is Akim Sediz Con K4G Yo Pirate D.B.M.G Factory Core Que hice el Capitán Flecha Yo guapín Piratini Was una convocatoria Pichilín, Calitín Yo Serio Moreno, el 9 de Aria Federico en la taquilla marina, you know Ah, que hice el Master Wagwan Small Circle